La BTT Bajo Aragón La cosa crece, buena señal. Buena señal, buena señal porque hay muchas personas en la comarca que practican esta modalidad y tenemos además un terreno, una comarca con unos parajes espléndidos para hacer este tipo de deporte, este tipo de pruebas. Bueno, pues todo sea una para que finalmente, si el año pasado fueron 500 los participantes que hubo en todo el circuito, este año puede ser que lleguemos a duplicarlos con la incorporación nueva de Alcoriza, como ya habéis escuchado, que ha dejado de lado las pruebas cicloturistas de carretera para incorporarse a las BTT y en este caso pasamos de 6 a 7 pruebas las que completan el circuito. Bueno, en este caso la repasamos, son Agua Viva, Alcoriza, Seno, Más de las Matas, Calanda, La Ginrulesa, se cerrará aquí en Alcañiz para el 4 de noviembre, moderidad de BTT y mucho terreno para disfrutar y conquistar por parte de los ciclistas. Sí, lo que te decía, el Bajo Aragón por sus características tiene muchísimos terrenos y de hecho la comarca del Bajo Aragón en los últimos meses, a lo largo del año pasado y en estos últimos meses hemos estado haciendo algunos senderos nuevos de BTT, algunos los hemos convertido en turísticos y bueno, pues hoy precisamente les hemos mostrado en primicia el nuevo folleto que hemos hecho con todos esos senderos por los que transitar, algunos de dificultad casi extrema para profesionales pero otros pues para disfrutar con la familia porque tienen muy poquita dificultad y para conocer los pueblos porque al final este circuito también, aparte de hacer deporte, de fomentar la actividad física y este deporte en concreto, si algo tiene también, es la posibilidad que da a los participantes de conocer diferentes pueblos de la comarca y de convivir.